Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Efectivamente, nos hemos llegado hasta la casa de la familia aquí en barrio General Bustos, en la calle República al 1400, en medio del dolor, en medio de la bronca, de la indignación y en un principio de la incertidumbre de lo que había pasado con la pequeña Abril de tan solo cuatro años. Todo comenzó el día sábado, cerca de las 22.30 horas, cuando fue vista por última vez la pequeña de la familia, que forma parte de unos seis hermanos de la familia Sosa. De ahí en más comenzó una búsqueda intensa, que involucró a la gente de investigaciones, a la policía y luego la intervención de una fiscal en torno a la causa. Concretamente, ayer se produjo lamentablemente el peor hallazgo. Estamos hablando de que encontraron el cuerpo sin vida de la menor, ubicado a unas 10 cuadras de donde nosotros nos encontramos, en el barrio de Alta Córdoba, en un sitio baldío, en un lugar donde incluso había una serie de camiones acoplados, abandonados en ese sector. Estuvimos hablando hace minutos nada más con la mamá de la pequeña, que muy gentilmente y en un clima de profundas emociones y demás, nos brindó un testimonio. Y habla puntualmente sobre el detenido. Este sujeto de apellido Ludueña, de 35 años de edad, un albañil que vive a la vuelta de esta casa y que era muy conocido por parte de la familia, tenía un vínculo muy cercano y esto es lo que nos decía la mamá al respecto. No tengo palabras para todo lo que estoy sintiendo, para todo lo que sienten mi familia, vecinos, amigos, que estén todos consternados con todo esto. Yo no tengo a mi hija ya, no la voy a tener más. Ya no son seis, son cinco. Y mis hijos ya lo sienten y ya no sé. Lo único que quiero es justicia por Abril, que este hombre que me le hizo daño, porque encima brindarle, abrirle las puertas de mi casa sin saber nosotros que él ya tenía antecedentes por haber asesinado a su sobrino. ¿Hace cuánto que lo conocían a este sujeto? Hace como dos años ya, menos de dos años. ¿Cómo entra la familia? ¿Como vecino? ¿Sabemos que él es albañil? Como vecino, como albañil, porque yo estaba pintando, te estoy diciendo, hace como dos años, ya de adentro, la parte de adentro, pero nunca imaginamos de qué iba a tener los antecedentes que tenía, de que la policía lo iba a cubrir, porque la policía terminó cubriendo al asesino de mi hija, cuidando. Él los acompañó durante la búsqueda. Sí, esa noche. Después del otro día vino a quejarse porque yo le había dicho al policía de que él había sido la última persona que había visto a mi hija.